Leyendas de todo México En mis manos tengo un libro de leyendas. Son más que simples relatos, son nuestros deseos y anhelos, temores, ideales y sueños. Nuestra arraigada sabiduría mexicana. Maravilla, magia, tradición y cierto toque de realidad. Son los ingredientes de esta recopilación de leyendas del territorio mexicano. Sin duda, se trata de la antología más completa y publicada hasta hoy. De sur a norte, de este a oeste, leyendas de todo México. Recoge cada rincón las leyendas que perduran en la memoria de cada habitante. Seres míticos, personajes, calles, episodios, históricos y costumbres y tradiciones. Del estado de Aguascalientes les voy a leer una historia llamada Los Gigantes. Antes de la aparición de la humanidad actual, el mundo estuvo habitado por una raza de gigantes. Aquellos hombres tan grandes no solo lo eran en talla y corpulencia, sino también en sabiduría y bondad. Fundaron enormes ciudades y su praz fraternal parecía eterna. Cuando un cataclismo cambió totalmente la faz de la tierra. Temblores, en una intensidad jamás repetida, hicieron brotar volcanes por todos lados. La hirviente lava que salía de sus cráteres se volcaba sin piedad sobre los campos y los valles haciendo arder árboles y ciudades. Los gigantes pobladores murieron por millares y ante las amenazas de los temblores que seguían sin cesar, buscaron una solución. ¿Qué podría hacerse ante tanta violencia? Aquel peligro se repetía una y otra vez. La muerte parecía insaciable. Entre los gigantes supervivientes quedaron con vida dos príncipes herederos de los reyes desaparecidos. Él se llamaba Verle, que significa calientes primaveras, y ella tenía por nombre Kirle, aguas cristalinas. Se había conocido durante los desastres y decidieron casarse. Ellos fueron elegidos por unanimidad para viajar al imperio del supremo. Solo este ser todopoderoso, inmensamente sabio, podría aconsejarlos. Todos los gigantes ponían en sus manos y en su decisión el porvenir de la raza. Confiaban en la determinación que ellos tomaran ante el supremo. Con esta difícil comisión salieron por el túnel. La tierra se está preparando para recibir otras formas de vida, les comunicó la voz impotente del supremo. Ustedes deberían emigrar a un planeta mayor. Su población ha crecido mucho y no podrá sostenerse más delante. Pero amamos la tierra, gemió Kirle. Desconsolada, hemos sido felices en ella. ¿Se quedaría todo lo bello que conocimos y hemos amado? Terminó llorando. Es imposible cambiar la decisión. El planeta no soportará una humanidad de gigantes por más tiempo. Esta raza desaparecerá hasta extinguirse en tres generaciones. ¿Sería posible su supervivencia en otro lugar del universo? No, queremos parecer rebeldes, aseguró el príncipe con humildad. Pero no podríamos quedarnos en la tierra. Pensando que siendo mortales como eran, decidió que era preferible morir en su planeta que en otro punto del espacio. Nos quedaremos en la tierra, dijeron los esposos a la vez. Tengan paz, así será. Les prometió el supremo y ellos regresaron por propia voluntad para morir donde quedarían para toda la eternidad. Volvieron por el túnel que los había conducido al imperio y participaron en decisión a los demás gigantes. Estos los coronaron como reyes y les concedieron el sitio de honor para el drama final. Verle se tendió como la tierra en la cabeza al sur. Kirle se colocó al lado de su esposo, ambos mirando por última vez el disco del sol. Esperaron que se cumpliera la voluntad del supremo. El resto de los gigantes escogió el lugar donde los aparecía morir. Casi todos imitaron a sus reyes y se tendieron en el suelo. Solo cuatro de ellos, los más allegados a los esposos en cuanto a parentesco, hincando una rodilla, inclinaron respetuosamente la cabeza para contemplar hasta el momento final su tan amado suelo de la tierra. El sol se puso de luto con un eclipse que duró seis horas. Al despertar el mundo, los siguientes se habían transformado en montes, entre los cuales destacan Kirle, aguas cristalinas, y Verle, caliente primavera. De la combinación de sus nombres surgió el de Aguascalientes. La figura yacente de Verle puede verse desde la ciudad. Es el picacho conocido como el Cerro del Muerto. El escudo de la noble y leal ciudad de Aguascalientes recuerda con las palabras de traducción a sus nombres. A los cuatro gigantes que hicieron una rodilla en la tierra para morir. Buena tierra, galfo, agua clara, tal, claro cielo, kilse, y gente buena, machi. Mi nombre es José Luis Torres, nacido en Aguascalientes, México. En 1985 me viajé a los Estados Unidos. En 1988 emigré a mi familia, llegando a la ciudad de Sebastián. Tengo una vieja gorda, una vieja carmelada, que si no la quiero mucho me manda la chingada. O sea, ¿ah, sí? Están grabando. Gracias. 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 Gracias.